El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Lo hago por dos razones. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular. O dicho de otra forma, es lo mejor para el Partido Popular y para mí. Y creo que también para España. Y lo demás no importa nada. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del Informativo. Sin duda, ya lo han visto, la noticia del día. Hoy, martes 5 de junio, el ya expresidente del gobierno y también expresidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, presentaba su dimisión al frente de su partido tras la moción de censura que se veía prosperada la semana pasada. El presidente Mariano Rajoy ha dimitido ante el Comité Ejecutivo Nacional, en donde también han asistido los medios de comunicación y donde ha declarado que asegura que es lo mejor para el Partido Popular, para él y para España. El ya expresidente Rajoy ha añadido que va a convocar una junta directiva nacional para que a su vez convoque un Congreso extraordinario que elija a su relevo y ha explicado que no hará cambios ahora en la estructura orgánica del partido ni en el grupo parlamentario porque entiende que eso lo debe hacer ya su sucesor. El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Lo hago por dos razones. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular y para mí y creo que también para España. Y lo demás no importa nada. Cumpliré mi mandato de presidente del Partido Popular hasta el día en que elijáis a la persona que me vaya a sustituir. Y dada la situación en la que me encuentro lo haré con prudencia y con el grado de intervención que es debido. No plantearé ningún cambio ni en el partido ni en los grupos parlamentarios ni en ningún otro lugar porque creo que eso le corresponde a quien me suceda en la presidencia si quieren. Han sido dos semanas tras la sentencia de la Gürtel en la que ha cambiado todo el rumbo de la política tanto nacional como autonómica pues el presidente del Partido Popular en Canarias Asiara Antona aseguraba en este lunes que todo puede ocurrir en Canarias al ser preguntado por la posible presentación de una censura en contra del presidente actual autonómico Fernando Clavijo. Así lo aseguraba ayer Asiara Antona tras una reunión extraordinaria de presidentes insulares de su partido en la que ha precisado que aún no se ha hablado de esta hipotética moción en las islas y que por el momento prefiere no adelantar acontecimientos aunque no obstante ha asegurado que tras la moción contra Mariano Rajoy el panorama político también ha cambiado en Canarias y ha señalado que su partido va a asumir en Madrid el protagonismo en defensa de Canarias después de que Coalición Canaria y Nueva Canarias hayan en sus palabras perdido fuelle y bajado en el ranking al haber pasado de ser los diputados 175 y 176 en el congreso a ser los 85 y 86. Asimismo Antona ha calificado de lamentable el posicionamiento del partido nacionalista Nueva Canarias respecto a la moción y ha criticado en sus palabras de bochornoso cambio de planteamiento la diputada de Coalición Canarias Ana Oramas que en un inicio iba a votar en contra y finalmente se abstuvo. Dos semanas totalmente convulsas en política pero también vamos con otros asuntos porque hoy se celebra el día mundial del medio ambiente centrado en el plástico pues supone una de las mayores amenazas en pleno siglo XXI. Este martes se celebra el día mundial del medio ambiente centrado este año como decíamos en el plástico un producto de uso diario presente en miles de lugares cotidianos pero cuyo daño ecológico avanza de forma silenciosa pese a los esfuerzos palpables de muchos países por el reciclaje de este material. Los plásticos de un solo uso que vemos a diario en varias instalaciones y también otros contextos acaban contaminando mares y océanos de todo el mundo. El día mundial del medio ambiente que se instauró en 1974 por la ONU se celebra este 5 de junio bajo el lema sin contaminación por plástico. Una semana después de que la Comisión Europea anunciara su intención de prohibir estos materiales en objetos cotidianos para los que hay una alternativa sostenible. Un día para recordar la importancia de que pequeños gestos pueden sumar mucho en la lucha para el cambio climático. Y vamos ya con otros asuntos a nivel municipal porque hoy ha finalizado las obras del vallado en el colegio de Mogán. El ayuntamiento en una visita municipal ha estado en estas obras de reparación del vallado del colegio tras el temporal del pasado marzo. Esta mañana el concejal de obras públicas Ernesto Hernández y la concejala de educación Pino González visitaban las obras de sustitución del vallado de cerramiento de la cancha de este colegio playa de Mogán. Esta obra ha sido necesaria tras los estragos causados por el temporal de viento que azotó el municipio el pasado mes de marzo. El ayuntamiento ponía en marcha esta obra de reparación del vallado que se desprendió en un tramo ocasionado roturas en el muro donde este se anclaba debido al temporal de vientos y lluvias ocurrido como decíamos el pasado mes de marzo. Vamos a escuchar a la directora del centro y también a la concejala de educación Pino González contar más detalles de esta obra que se está realizando en la instalación. Los trabajos consisten en el recrecimiento del muro del perímetro de esta cancha del colegio playa de Mogán además de la sustitución de todo el vallado que cubre toda la cancha teniendo en cuenta que en el último temporal que sufríamos en el municipio de viento y de lluvia a finales de febrero pues el viento ocasionó que se cayera la mayor parte de esta valla ocasionando un grave problema al centro que ha tenido que dejar de utilizar esta cancha durante este tiempo. Por lo tanto hemos querido adelantar esta obra teniendo en cuenta los plazos de ejecución que conllevan y para que como decía al principio pues pueda estar utilizable al principio del próximo curso. En el temporal último de lluvia y viento se vinieron abajo pues la mayoría de la valla de la cancha quedaban al exterior y había que sustituirlas porque era un peligro ¿no? Bueno aparte de que ya estaban caídas las que quedaban de pie eran un peligro entonces se decidió junto con el ayuntamiento que la mejor manera de hacerlo era sustituir esas vallas que eran muy altas y que no ofrecía pues la estabilidad necesaria sustituirlas por un muro de hecho de obra ¿no? y era mucho mejor entonces se subía el muro y las vallas eran más pequeñas entonces ya era más seguro y más estable. Más cosas, el programa Me Quiero, Me Cuido continúa su andadura por el municipio tras la pasada edición de Expo Mogán. Desde 2016 ofrece de manera permanente una serie de actividades de variedad temática con el denominador común de formar e informar a las mujeres víctimas de violencia de género o aquellas personas susceptibles de serlo con el fin de prevenir situaciones de maltrato. Y tras el puesto de Me Quiero, Me Cuido en Expo Mogán vuelve una nueva entrega de la programación este mismo jueves con un taller acerca de la sexualidad. Bajo el nombre de Mujer y Sexualidad la trabajadora social Sabina Pérez trabajará con los asistentes en el centro de formación del PFAE. Tras una merienda habrá una charla de prevención del cáncer de mama. Y seguro que ya lo saben, seguro que están viviendo muy de cerca esas fiestas patronales de San Antonio que se podrán disfrutar hasta el próximo 13 de junio. Durante estos días las calles del pueblo de Mogán se van a llenar de juegos tradicionales, la música de las escuelas artísticas municipales y un encuentro de baile tradicional y la segunda edición del Festival de Agua Mogán H2O. Nos va a dar más detalles de todos estos eventos el concejal de festejos Ernesto Hernández. Venimos de un primer fin de semana, de un inicio intenso con ese pregón y ese memorial y también la romería, éxito de público. Hemos continuado con las distintas actividades programadas y continuamos. Tenemos un programa lleno de actividades intentando cubrir, como decía la semana pasada, de todos los gustos y todas las edades y bueno, ya pues va avanzando la semana. Hoy martes tenemos las escuelas artísticas, las escuelas deportivas municipales. En definitiva una programación que va caminando y con ese objetivo que te decía de atender todos los gustos. El jueves quizás resaltar la novedad del Summer Sport, que sacamos las máquinas de bicicleta estática a la calle, y la Zumba, un poco una actividad, quizás la actividad más novedosa este año. El viernes ya la noche joven, dedicada al público más bonito, con actuaciones dirigidas a ellos sobre todo, con DJ de cierto renombre para esas edades. Y ya el sábado pues actividades grandes, otra vez fin de semana grande, con la bajada de la rama, con la amanecida. El domingo vuelve el festival H2O, que es las colchonetas, las hinchables con acuáticos en la calle. Se vuelve a cerrar el pueblo de Mogán para llenarlo de actividades acuáticas, donde podemos pasar el día en familia. Y después ya pues continuamos a principios de la próxima semana, enfilando ya la recta final de la fiesta, con la noche de vísperas, con ese concierto, con los fuegos artificiales. Y el día de San Antonio, pues como no puede ser de otra manera, claro, la misa y la procesión, con el canto de los pajaritos, y bueno, un día bastante emotivo, quizás el día principal de las fiestas de nuestro patrón. Así que para poder disfrutar de esas fiestas, vamos a consultar la previsión meteorológica para mañana. Nuboso en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las demás islas de madrugada, y a primeras horas tendiendo a intervalos nubosos durante la mañana y con predominio de los claros por la tarde. En el resto, poco nuboso despejado, baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional de madrugada, en vertientes orientadas al norte de las islas de mayor relieve, temperaturas con pocos cambios. Y en Gran Canaria, en el norte y nordeste, nuboso durante la primera mitad del día, disminuyendo a poco nuboso a partir del mediodía y con algunos intervalos nubosos al final del día. En Cumbres y resto de zonas, poco nuboso despejado, baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional de madrugada, en medianías del norte y nordeste, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Y la predicción meteorológica para mañana miércoles 6 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 26 grados. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de lluvias débiles. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde contándoles como siempre toda la última hora de Canarias y por supuesto de su municipio. Les dejamos ahora con la programación habitual. Que pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!